Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Virgo y Sagitario. Su número es mágico, 09, 27 y 54. Hoy es 24 de noviembre. Las cartas que van a estar dominando son la carta de la Rueda de la Fortuna. Esta carta me dice que la era de Sagitario, que ya empezó desde el día 21 hasta el 21 de diciembre, nos dice que va a haber cosas muy positivas para todos los signos de fuego, que es Sagitario, Aries y Leo. Que esos tres signos van a estar dominando completamente este mes en cuestiones de progreso, de más abundancia, de reconciliación amorosa, de nuevos trabajos, en cuestiones del pago de un dinero que les debía. Que la carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que estos tres signos van a estar arriba otra vez después de que estuvieron abajo. Que les vienen grandes cosas para los tres signos de fuego. Sagitario, Aries y Leo. Pero hablemos de algo más. La carta de la justicia. Esta carta me dice que Donald Trump no la va a tener fácil ni su familia tampoco. Ya les había comentado que después del mandato se divorcia. Pero no nomás él. También uno de sus hijos va a estar hablando de pleito legal en cuestiones de divorcio. De pleito legal en cuestiones de demandas. Cosas terribles vienen para toda la familia. Que se avecinan en cuestiones de arrestos, en cuestiones de demandas, en cuestiones de acusaciones para Donald Trump y toda la familia. Cosas muy terribles. Es que si tú das amor, recibes amor. Si tú das odio, recibes odio. Y Donald Trump recibió mucho odio y dio mucho odio. Así que las consecuencias van a venir después del mandato. Pero antes él va a seguir en pie de lucha para vencer completamente a todos sus enemigos. Pero hablemos de otra carta más. La carta de las amantes. La carta me dice que Verónica Castro y Ana Gabriel sí tuvieron algo que ver. Que fueron parejas hace muchos años. Por eso no es lo importante. Lo importante es que Ana Gabriel y Verónica Castro se tienen que cuidar de salud. De los pulmones, de la garganta, de la espalda o del cerebro. Como una enfermedad los va a estar lastimando mucho a las dos artistas. Ana Gabriel y a Verónica Castro. Que tienen que ser fuertes y tienen que ir con su médico. Esta carta nos dice que tienen que prevenir cuestiones de enfermedad. Y que saldrá a la luz realmente. Que tuvieron algo que ver. Dicho por la misma Ana Gabriel. Próximamente lo va a comentar. Hablemos de la carta de la estrella. Esta carta me dice que Saúl Hernández el Canelo va a volver a monsear el 19 de diciembre. Contra el peleador S.M.I. Que definitivamente esta carta del Canelo es la estrella total. Que es buena persona y está ayudando mucho a la gente que lo necesita. Que va a volver a brillar en todos los sentidos. Que va a ganar la pelea por nocaut. En el séptimo o en el noveno raúl. Que va a ser un triunfador otra vez. Por eso no es todo. Que se le visualiza que va a volver a ser papá de un niño precioso. Un varón. Y que le van a invitar a ser candidato en cuestiones de ser gobernador de Jalisco. O un puesto político en México. Al Canelo se ilumbra completamente una estrella para seguir creciendo en todos los sentidos. Pero hablemos de algo más. La carta 13. La carta de la muerte. Que Luis Donaldo Colosio. Que es hijo, candidato a la gubernatura de Nuevo León. Le rondea la carta 13. La carta de las traiciones. De los problemas. De la misma cruz que tenía con su papá. Que definitivamente no lo quieren dejar llegar. Que va a tener atentados. Que corre peligro su vida. Igual que su padre. Se va a tener que proteger. Definitivamente lo ven como alguien muy fuerte. Para ganar la gubernatura de Nuevo León. Y para ganar la presidencia en el 2024. Así que lo quieren tumbar antes de tiempo. Este es un aviso para él. Necesita cuidarse. Que las energías negativas lo están rodeando. Dios me los bendiga. Los quiere mucho. Mono y bien. 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 Gracias por ver el video.